La Fiscalía de Puebla dio a conocer el caso de un joven de 21 años que fue encontrado sano y salvo luego de que su madre reportara su secuestro. Sin embargo, la historia recién comenzaba ya que después de su localización se confirmó que en realidad nunca estuvo en peligro. A ver, según el informe, el 30 de mayo, la mamá de Ricardo Ené recibió un video por WhatsApp donde se veía a su hijo con ojos cubiertos y boca amordazada. Al día siguiente recibió una llamada de donde le pedían, le exigían 200 mil pesos como pago de rescate por lo que la mujer buscó ayuda de las autoridades. El 1 de junio pasado el hombre fue encontrado en Santiago Momoxpan y fue entrevistado por las autoridades momento en que se vio atrapado en contradicciones y confesó haber fingido todo con ayuda de sus amigos para obtener dinero y así poder seguir comprando alcohol para una borrachera en la que participaba. Bueno, pues ahora este angelito va a irse a la cárcel por haber falseado declaraciones en un tema que es grave. Así que, bueno, pues que sirva de escarmiento y que también sirva de ejemplo para que muchos quienes se quieran autosecuestrar pues hay repercusiones jurídicas importantes. Así que no lo tome a juego, pues. Sí, no, porque pones en riesgo sí tu vida, la de tu familia en este caso que entra en esta desesperación de poder o encontrar el dinero, movilizas a las autoridades donde, pues, lamentablemente hay situaciones donde sí se requiere su movilización y, bueno, nada más por gastar una broma o por conseguir dinero para alcohol, la verdad es que no. No hay men.